Varios locales comerciales retoman sus actividades a lo largo de la avenida 9 de octubre. Conversamos con los trabajadores de este sector para conocer la situación. Bueno, hoy día está un poquito movido, pero ayer y antes de ayer estaban muertos. A diferencia de ayer, estaba totalmente sin personas, ahora parece que se ha normalizado, aparentemente. Se observa un menor tránsito de personas en las calles, pero los trabajadores se muestran optimistas. Sí, más que ayer. Ayer no hubo casi nada. Estaba volviendo de a poco a la normalidad. Y eso quisiera que siempre sea todo lo normal como siempre. Un poco más seguro, más seguro y con muchas ganas de trabajar para salir adelante. Los comerciantes mencionan sentirse seguros al momento de trabajar y aplauden la labor de las autoridades al momento de patrullar. Me parece muy bien, porque son personas que tienen dejado a su familia a un lado para dejarlos a nosotros. Y ellos, como han dicho, dejan su vida y honra aquí por nosotros. Nosotros tenemos que hacer eso por eso y muchas cosas más. Entonces, usted aplaude la actividad de los militares y de policía. Digo así, que viva, que viva, viva. Se espera que las actividades comerciales se normalicen en estos días y la Policía Nacional, en conjunto con las Fuerzas Armadas, seguirán recorriendo la ciudad. Jeremio Ubando, TC Televisión.